Juan Cruz, ¿se piensa ripiar obviamente todo ese acceso? ¿De cuántos metros son? ¿500 metros? 500 metros, sí. La calle comienza desde Uruguay, para los que conocen a Matilde, calle Uruguay, que es la que se accede al pueblo desde el lado oeste hasta la ruta 36, son más o menos 500 metros, que bueno, en un acuerdo que hicimos con la comuna, esa calle la va a realizar con fondos propios del Molino, pero bueno, será de uso para el Molino y para todo el pueblo, sin dudas, creo que es un buen acceso, para el que se ubica por la zona sería bien enfrente a la feria, ahí está el acceso, que hoy está abierto, pero no está la calle en condiciones de circular, se puede circular porque está abierta, pero no en condiciones óptimas. Así que dentro del proyecto, más allá de la adecuación interna nuestra, se contempla el preparado de ese camino con un ripiado para que el tránsito pesado y el que lo quiera utilizar esté en condiciones. ¿Todas estas fracciones de terrenos la ha comprado el Molino? Lo que es la calle no, pero sí, el resto sí, es un terreno de 17 hectáreas, donde el proyecto va a abarcar aproximadamente 5 y 6 hectáreas, y el resto de las 11 hectáreas, en una idea y un compromiso que tenemos con el Molino y demás, vamos a forestar, por más o menos entre 10 y 12 mil pinos, para acompañar un poco una actividad que hacíamos en misiones, y bueno, trasladarlo un poco hacia acá y mostrarle un poco a la gente en qué consiste esa actividad también. Así que con el proyecto, son 3 o 4 hectáreas de proyecto, que es playa de camiones, ingreso de camiones, un área recreativa y una carga de contenedores de trigo, que hoy es al Molino en Brasil, como comentó Caro, y tenemos tratativas para fomentar esa exportación de contenedores a otros destinos, y el parque forestal, para acompañar todo paisajísticamente, si queremos llamarlo al proyecto. Qué bueno. Hay más en el impacto medioambiental, obviamente, imagínate que 10 mil pinos somos así. Seguro. Y una inversión difícil de dimensionar en estos tiempos, no sé cuándo se sienten a hacer números, porque un número es hoy, otro número es en un par de semanas, ¿no? Pensaba también en qué difícil el rol que les toca a las nuevas generaciones, porque hay que hacer equilibrio entre entender las problemáticas sociales y las demandas que puede tener algún vecino Matilde, si me molestan los camiones, y por otro lado son generadores de 70 y pico puestos de trabajo directos, otros tantos de manera indirecta, que es complejo esto, ¿no? Es complejo, pero yo creo que con la visión que se tiene entre la juventud y el apoyo que tenemos de los más grandes, se hace más amplia la visión, entonces eso hace que la balanza se equipare bastante. Muy bien. Para cerrar, este proyecto ya se ha comenzado a trabajar, no es un proyecto que se planifica, no sé, a 30 años, esto se está materializando. Exactamente, se está materializando. Tanto lo del proyecto nuevo como pequeñas obras también dentro del pueblo, con asfalto y algunas mejoras en las calles. Bien. Dentro del pueblo también estamos avanzando para el futuro próximo. Bien. ¿Y lo prevé en terminar cuándo? ¿Qué pregunta? No, el tema de playa de camiones, tenemos el compromiso y las ganas, las intenciones de tenerlo listo para la próxima cosecha, que sería octubre de este año, octubre de este año. Bien. Por ahí lo de la carga de contenido de trigo, sí, va a llevar un tiempito más, porque lo que es playa de camiones y báscula es más movimiento de tierra y trabajo civil, el otro ya implica maquinaria, sistema de control, sistema de almacenamiento de silo y demás, más que los plazos de fabricación hoy en día son un poco más extensos. Imagínate la complejidad de la obra, porque estamos hablando de drenajes pluviales, de movimiento de suelo en maquinaria pesada, de financiamiento y compactación de suelo con ripio y demás. También hay cuestiones burocráticas que no hay que dejar pasar. Claro, claro. Porque los drenajes y todas esas cuestiones... Impacto ambiental. Impacto ambiental, tienen muchas cuestiones burocráticas sobre las que hay que trabajar también.